La Primera Guerra Mundial, yo combatí en ella. Para enlistarme, tuve que mentir sobre mi edad. ¿Quiere ver el dibujo que hice? Teniente Simpson, ha estado en vela durante horas. De nada nos sirve malhumorado. Pero no estoy cansado. Este es un buen material. Puede alcanzarme para diez páginas. Buenas noches, abuelo. Pero no estoy cansado. Buenas noches, dormilón. ¿Quieres hacer popó? Siempre.